Hoy circuló en redes sociales un video que ha generado diferentes opiniones. Se lo presentamos a continuación para que usted juzgue y conozca este caso y saque sus propias conclusiones si es correcto o no. Este video donde elementos policiales someten a un detenido con fuerza desmedida se viralizó en redes sociales y esto ha ocasionado diferentes reacciones. Pero cuando usted está detenido ya está minimizado, ya no se puede utilizar más fuerza a la necesaria. Pero también por seguridad se esposa. Ya si estando esposado el policía abusa de la persona, se puede convertir hasta en una tortura y ahí prácticamente hay que proceder en contra de ellos. Nosotros todos los días en formaciones le indicamos al personal que tiene que respetar los derechos. Según el Procurador de Derechos Humanos, este tipo de hechos se deben evitar, tomando en cuenta que toda persona debe ser respetada. Los derechos humanos le pertenecen a la persona y no a la categorización o al estrato social o a la calidad que éstas tengan, sino a la persona. Eso hay que tenerlo bien claro. No estamos estigmatizándonos, haciéndonos del lado de un sector en particular. Defendemos víctimas. Este incidente ocurrió en Santa Ana, donde se están realizando las investigaciones pertinentes del caso para conocer la razón del por qué esta persona fue detenida. Al menos la información oficial que tenemos no es que haya agredido a ningún agente policial, sino que ha sido detenida por tráfico ilícito. Esa es la información oficial que nosotros tenemos recabada, como reitero, por la delegada departamental de Santa Ana. En todo caso, habría que realizar las investigaciones respectivas y que en ella se determine si hay una responsabilidad para la persona, pues obviamente también debe ser enjuiciada y respetado su derecho de audiencia y defensa y si se ha encontrado culpable, pues debe ser condenado en el mismo. Pocas horas después, el director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arreaza Chicas, anunció en su cuenta de Twitter que los elementos implicados en el caso ya están capturados y serán procesados por los delitos de lesiones e incumplimiento de deberes. Con imágenes de Edwin Linares, Jennifer Hernández, Noticias Cuatro Visión.